La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Obra Total, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Merasa. Seguimos leyendo este libro, Aforismos y decires, 1958-2008. Aquí tenemos al escritor, al autor, Miguel Oscar Merasa, en diferentes momentos de su vida, a los 18 años, a los 28 años, a los 58, a los 64 y a los 68. ¡Yo bueno, macizo! Bueno, vamos a compartir antes de comenzar la lectura. Les invitamos a compartir también a ustedes. Porque si somos más, podemos ser mejores. ¡Es! Invitamos a los amigos que deben estar esperando la invitación. Buenas noches, Héctor Cediel Guzmán. Dice, gracias por la invitación. ¿Quién? Héctor Cediel Guzmán. Buenas noches. 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 Ese abuelito que hace... ¿Cómo, mamá? Este, al compartir. Y lo dice, pum, pum. Ah, no, esa es la máquina. Ah. La máquina. Sí. Ah. 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 Teresa Poi saluda. Buenas noches. ¡Oh, Teresa! Teresa, pone la mesa. No, mamá, que me da vergüenza. Sílvi Lallán saluda. Buenas noches. Hola, Sílvi. Compartiendo, comenzamos enseguida Bueno, entonces estamos leyendo Carlos Latorre, buenas noches amigos y amigas Saludos desde la ciudad de Los Ríos De Los Ríos Besos y Llobregat De Los Ríos Besos y Llobregat Temo Hermosilla, saluda, hola 1076, estamos leyendo Aforismos y decires 1978-2008 De Miguel Oscar Menasa Y estamos en el aforismo 1076 La libertad, todo el mundo en libertad Y nadie tendrá nada Porque será todo de la libertad De la poesía 1077, me siento desprotegido, endeble, sin cuidados maternales Así se gestan todas las enfermedades También las enfermedades del alma Mira, también las enfermedades del alma 1078, excesos del siglo XX La grasa, la guerra, la muerte 1079, 1079, estábamos escapándonos de todo Y vino la poesía y puso a cada uno en su lugar 1080, las... 1080 Ventajas, tuve viviendo desesperado Otras ventajas tendré viviendo tranquilamente 1081, el animal no puede ser doblegado por el símbolo Por eso, que lo único que se puede hacer para poder alguna cosa Es dejar de amarse a sí mismo Y eso es lo que las bestias no pueden 1082, sí Ahorrar no alcanza También hay que saber 1083 El dinero, para existir, tiene que circular 1084 Buscador incansable de oro Dejo mi alma triturada por pequeños males clandestinos Y me entrego definitivamente a la vida A la vida, mira vos ¿Qué deja, qué deja? Dejo mi alma triturada por pequeños males clandestinos Y me entrego definitivamente a la vida Muy bien 1085 Lejanos ruiseñores, os digo La locura es, ella en sí misma, una maldición Yo no quiero maldecirla ¿Qué vas a maldecirla? ¿Qué vas a maldecirla? 1086 Ahí, precisamente, en el poema El hombre se ha entregado totalmente a ser de la palabra Esa libertad Esa libertad lo convierte en piedra inolvidable Voz mortal 1087 Teresa Poi dice Bravo, bravo Dejando de lado toda aventura Está claro que la única fuerza que me queda Es la poesía Y ya ni siquiera para combatir la locura Sino, sencillamente, para defenderme de ella 1088 La locura es una pequeña voluntad de morir en manos de un familiar Eso es la locura Su tratamiento, más que reunir a la familia Debería hacerla desaparecer de la vida del loco Hasta que el Estado no diga que sí Al tratamiento psicoanalítico de la locura La locura seguirá siendo incurable 1089 Una esperanza terca se unía a nosotros Para que fuéramos esa caricia imparable de lujuria y saber 1090 El poder, esta vez, quedaba en el aire No lo tenía nadie De esa manera, todo poder terminaría siendo una construcción teórica 1091 Estratagema del arte Orgía de pureza Esa del alma cuando canta la voz del que no muere 1092 Ubiquemos el delirio en su justo lugar Y ya no será enfermedad Aunque todavía tampoco poesía ¿Cómo? Ubiquemos el delirio en su justo lugar Y ya no será enfermedad Aunque todavía tampoco poesía Muy bien, gracias Voy a hablar Y ya no será el delirio en su justo lugar Y ya no será el delirio en su justo lugar Y ya no será el delirio en su justo lugar Y ya no será el delirio en su justo lugar 1093 Tengo que poder realizar nada Y esa será mi mejor coordinación 1094 Yo estoy contento Estoy subido a una roca y no espero bajar hasta los 100 años Es decir, que todo proyecto que dure menos de 50 años no me interesa 1095 Hay cuentas que no salen bien Cuando ambiciono gastar mucho Después me pasa que todas las locuras me resultan baratas Cuando no estoy dispuesto a gastar Hasta el amor me parece caro Ah, viste, viste, como es, es así, eh Claro 1096 Siempre escapé a la fama Siempre quise vivir encerrado en mis versos Y sé que no lo conseguiré Vienen por mí Los huelo Pero no vienen por la verdad Sino por lo que suena Por lo que yo mismo hago sonar ¿Ves, Clemón? Sí Vale 1097 Yo no tengo que dejar de hacer lo que hago Porque las personas que me rodean no pueden o no quieren Tengo que poder hacerlo con otra gente 1098 Tiene todo muy claro, ¿no? A veces llego a conclusiones donde parece que la vida comienza hoy Y no quiero detenerme aquí Pero me da miedo Tengo miedo de que la grandeza me separe de mí Confésate la verdad, guacho 1099 La pregunta ¿A qué tengo que renunciar? En realidad, hoy día No puedo contestarla Pero me doy cuenta A algo tendré que renunciar Renuncio a saber Cuáles han de ser Mis próximos pasos 1100 1100 Tengo miedo de todo ¿Cómo? Tengo miedo de todo Hasta crecer Pero no dice de todo Sí Tengo miedo por todo Hasta crecer me da miedo 1101 1101 En la boca Que no, que no, que no Emblemas acústicos suplen sin benevolencia toda memoria Emblemas acústicos suplen sin benevolencia toda memoria 1102 No teniendo otro remedio, aunque sea por propia voluntad, que ser jefe de algo, lo digo Lo mejor para todos es poder lo mejor de cada uno y soportar las injusticias que producen las diferencias Eso es crecer ¡Guau! ¡Qué maravilla! 1103 El hombre está dislocado en su ser Y no hay espejos para el alma Solo su canto Es decir, que si no resuelvo dejarme llevar por el bien, me llevará el mal ¡Muy bien! ¡Je je! ¡Je je je! 1104 Los monstruos desfilan sin darse cuenta de sus monstruosidades tranquilamente a mi alrededor Yo no hago nada No digo nada Y ellos, de esa manera, se sienten geniales Algún día lo serán 1105 Si pudiera digerirlo ¿Cómo? Si pudiera digerirlo, sería un hombre feliz Alguien que ya aprendió a mentir para que todo el mundo a su alrededor esté contento 1106 Es una vida nueva la que estoy construyendo Tengo que poder aceptarlo 1107 La realidad psíquica, histórica, si se quiere No depende de mis movimientos Lo que quiere decir que Las cosas que ocurren en el mundo Y aún en mi propia familia Son independientes de mis movimientos ¿De mí? Movimientos ¡Qué bueno, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué tranquilidad, ¿no? La disculpa de... Se te cuelgan de la cruz Es que era otro poeta Sí 1108 Es un ser despreciable Habla de los hombres con desprecio 1109 Hazlo todo como si fuera verdad ¿Quién es? Carlos Latorre Bravo, bravísimo por tu lectura, Virginia De esos versos magníficos y del libro del poeta Menaza Y manda aplausos 1110 Si te mato y me matas Somos muertos del alma Uy, uy, uy No Si te mato y me matas Somos muertos del alba Caníbales de poca monta Sepultureros sin trabajo 1111 No me alejo, amada No me alejo de ti Siempre viva Estoy construyendo un lugar para vivir Qué bonito 1112 Si ya fundé Lo que fundé es el dinero Ahora a disfrutarlo Y si se trata de seguir trabajando El trabajo debe ser vivido como arte No queda el otro remedio 1113 Ella robaba más sin llamar a lo que hacía robar 1114 1114 Leptómana Leptómana Basta de educar Basta de administrar Basta de gobernar Y el tiempo será todo para la poesía Educar, administrar y gobernar Basta 1115 Caligrafía estéril La de los siglos 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 1116 Escribe bestia Que el amor advendrá Por el camino del poema ¿Y de qué? El amor Escribe bestia Que el amor Advendrá por el camino del poema 1117 ¿Cómo es posible que a los 40 años El tema más importante de una mujer Sea hablar de su madre y de sus hermanas? 1118 No me arrepiento porque no tengo de qué Yo también algún día he de morir Eso tiene que ser tenido en cuenta En todas las conversaciones 1119 Hoy estuve más amable con todo el mundo Deben haber mejorado algo 1120 De cualquier manera Me gustaría encontrar un punto intermedio Entre la nada y lo infinito Alguna verdad del cuerpo Para la tierra Interesante 1121 En épocas en que vivíamos todo el día La gente que me rodeaba No escribía nada No escribía casi nada Decíamos Es por la vida intensa Y hoy día Que casi no vivimos Siguen sin escribir Casi nada Esto es como lo del dinero Si no lo haces cuando No tienes dinero Tampoco lo vas a hacer cuando lo tengas Tus necesidades Tus necesidades 1122 Hubo amor Hubo vida Hubo muerte Hubo nada Ahora preferiría que alguien me acompañe Que alguien me quiera 1123 Todo hombre Toda verdad Lleva a una mujer dentro de sí Esa evidencia A veces Me hace temblar 1124 ¿Qué? ¿Por qué será, no? ¿Qué? Que lo hace temblar Dentro de la cabeza Dentro de la cabeza Lo entiendo El amor No pesa nada 1125 Tengo que contentarme con algo En algún lugar Tendré que decir Aquí me quedo Esto Me lo guardo para mí 1126 Ejemplo de barbarie Nunca tuve nada Nunca ambicioné nada 1127 Ejemplo de barbarie Érase una vez Todo igual a sí mismo Y nadie era capaz De ninguna realidad 1128 Hoy se me ha dado Se me ha dado Por escribir Aforismos del mar Lo primero que me pasa Es que me río Alegremente Y esa risa No tiene nada Que ver contigo Mar vanidoso 1129 Dejo que reine en mí Tu misma bravura Y de un solo zarpazo Me como la tierra 1130 Perder Me acercaba a ti Hablar con quien No hace otra cosa Que susurrar Con firmeza Me recordaba Una mujer amada Y me tranquilizaba 1131 Cuando ganaba Hasta de mí mismo Me alejaba Y cuando te veía Al alba Me decía para mí mismo En voz alta Oh mar Tu bravura Y tú repetías Desde lejos Con tu ronquido sordo La ceremonia Ruido y fragor Ruido y fragor Hasta devorarlo todo Oh mar Oh mar Qué bueno Se molesta 1132 Ahora Estoy frente a frente Con el mar Detrás de unos vidrios Enormes Y lúcidos Veo el mar Ni siquiera lo oigo O lo vuelo Y sin embargo Lo sé Es el mar Qué maravilla 1133 El casino de Mar del Plata Hay una vitrina Que da el mar Una vidriera Que da el mar Nunca nadie creyó En mí Mar Por eso llegué tan lejos Nunca nadie se ocupó De mis cosas Por eso tengo cosas Brutal A ver A ver Mar Por eso llegué tan lejos Nunca nadie se ocupó De mis cosas Por eso Tengo cosas 1134 Me quiero así Así es como me quiero Cada día que pasa Entiendo más Mis pobres debilidades Mis defectos Hasta ser jugador Que siempre me gustó tanto Podría ser una debilidad 1135 No pienso dar la vuelta al mundo Para encontrarme Me conforma esta situación Donde para estar conmigo Tengo que estar con otros 1136 Cerca de todos los límites Entiendo que todo en el límite Quiere decir Una locura extrema ¿Cómo? Cerca de todos los límites Entiendo que todo en el límite Quiere decir Una locura extrema 1137 La vida se enciende Y se apaga Todos los días Para todos 1138 Me cuesta creer Que el mundo se realice Como se realiza Las buenas intenciones No bastan A menos que cabalguen Sobre prepotencia Y poder 1139 Tratando de explicarle El oficio Le dije Yo no tengo que querer Nada para mí Y eso Habrá para mí No tengo que aprovecharme De ninguna situación Y ese Será mi provecho Eso está muy bien 1140 Que otra vez Se vuelva a morir Gente de paludismo Y tuberculosis Me parece horrible Me siento un hombre De las cavernas Si la medicina Sigue su marcha Retrógrada En unos años más Nos moriremos De gripe O de asco Está pasando Sí ¿Cómo es una gripe barata? 1141 Solo de amor Y pan Y dinero Vive el hombre Y Si quiere vivir También La mujer Se necesitará Un poco de goce 1142 Éramos indiferentes Ocurriera lo que ocurriera en la realidad Nos daba más o menos igual Claro Éramos indiferentes Ocurriera lo que ocurriera en la realidad Nos daba más o menos igual Decíamos Pobre gente Y la gente Éramos nosotros 1143 El acto del analista Se sitúa en relación A lo impredicable En ningún caso Puede responder Por verdadero o falso El acto del analista Pone al día Un punto impredicable Ni verdadero Ni falso Real 1144 El inconsciente Como no realizado Nos muestra un sujeto Excluido De lo que predica 1145 La verdad No consigo adaptarme A ningún tipo de soledad ¿Sí? No consigo adaptarme A ningún tipo de soledad Soledad 1146 Cambiar de vida También significa Poder seguir viviendo Alguna vida 1147 ¿Cómo poder aceptar Que yo todavía Estoy vivo? 1148 Cuando alguien muere Alguien vive Tengo que aceptarlo Tengo que poder reconocer Que algo para mí Es bueno 1149 Nada hay en la vida De un sujeto Que lo obligue A gozar 1150 Amo gozar Porque no sirve Para nada ¿Eh? Bravo 1151 Nunca la vi feliz Y sin embargo Si no la riego Saluda a Alejandra Menaza Saluda a Alejandra Menaza Vale 1151 1151 Nunca la vi feliz Y sin embargo Si no la riego yo Con mis lágrimas Se secará 1152 1152 El lenguaje En sí mismo No asegura Que diga lo que dice ¿Viste? 1153 Hemos dejado crecer Toda hierba A nuestro alrededor Ya no queda espacio Para sembrar trigo Llego Llego ¿Qué está? Chacín Chacapargo Saluda Saluda Buenas tardes Jazz 1154 He dado vueltas Y vueltas Y algo he encontrado Aunque no lo he buscado Llego ¿Viste? Llego 1155 Habrá para todos Pero no todos Tomarán lo dado Llego Y en esa asimetría Absolutamente imposible De articular De otra manera Encontrará el sistema Su fuerza de movimiento ¿Lo voy a repetir? Habrá para todos Pero no todos Tomarán lo dado Y en esa asimetría Absolutamente imposible De articular De otra manera Encontrará el sistema Su fuerza de movimiento ¿Cuál es el sistema? 1154 1155 1156 Es como si estuviera pagando Una gran deuda Que no recuerdo Haber contraído 1157 Tengo que liberarme De todo control También el control De la poesía El control del amor 1158 1158 1160 Libre Libre Quiero ser libre De todos los muertos También los más amados 1161 Un día me tocará a mí morir Y ese día Seremos compañeros Más 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 Mientras tanto Quiero vivir en plena libertad Sin culpa Sin culpa Sin remordimientos 1162 ¿Qué veces? 1162 1163 Han pasado las cosas Pero tampoco 1167 1167 1168 Cada uno es un destino Diferente al mío 1169 Las medias naranjas Las medias naranjas Tendrán solo medio camino 1170 Habrá hijos Y menores Hasta una cierta edad Después cada uno Tendrá que producir Su propio camino 1171 Y es bueno recordar Que los peores Son los mejores A veces Solo a veces 1172 Estamos acostumbrados Nos acostumbran A vivir Fuera del tiempo Cuando el hombre No es otra cosa Que tiempo 1173 Es un espejo Limpio Y abierto Al dolor Limpio Y abierto 1174 1174 Ir para adelante Sin detenerme a pensar Quien me sigue Sin detenerme a pensar Quien no podrá seguirme Hace cobrar un nuevo sentido A mi vida 1176 1176 La vida Es la vida Y es dura Para todos 1176 Se le estaban quejando Se le estaban quejando Se le estaban quejando Se le estaban quejando 1177 Tiemblo como un cobarde Y haré como un valiente Que sabe que no se puede dejar de temblar 1178 1178 Todo lo que tenga que hacer Lo tengo que hacer En los próximos 40 años A ver Después ya no tendré tiempo Ni ganas de andar haciendo cosas 1179 Definitivo La mujer no puede compartir De la persona amada Ni siquiera la sonrisa Ni siquiera la sonrisa Eso sí Llora con intensidad Cuando recuerda una frase Que la pone en ridículo Frente a ella misma Un día Aparecerá muerta Y será ella La asesina 1180 Habla todo el tiempo De que se siente enamorado Como si eso fuera Lo que le pasa al mundo Elena, página Bueno, pero Vente aquí Vente a dar la cara Mira, está aquí Vente, vente Vente Vente, vente La cara ¡Era Truyo! ¡La marqueta del tango! ¡Poderiente de la concha su madre! ¡Aquí la tenemos! ¡Cinta! 1181 1181 Desaparecer para unas pocas personas Pero en el mismo momento Aparecer para el mundo en general Eso es escribir un libro Publicarlo A ver cómo es Desaparecer para unas pocas personas Pero en el mismo momento Aparecer para el mundo en general Eso es escribir un libro Publicarlo Muy bien 1182 No vengas Me dijo la poesía Que ya estoy a tu lado Y yo no le di bola Yo la seguí buscando 1183 Escribiré hasta antes de cansarme Haré el amor Hasta la taquicardia ligera 1184 Sí La taquicardia ligera 1184 Me siento contento De que mi manera de pensar las ideas Necesite del mundo de las ideas Bien 1185 Del ser No me interesan las conclusiones Solo el laberinto de ser Del ser Solo lo que es preparación a serlo Más que salir por alguna de las salidas establecidas Crear una nueva salida Romper una pared del laberinto Hacer luz de la duda Eso es virtud 1186 Mientras bebía un poco de agua Llegué a pensar que la pureza del alma No da directamente pureza de estilo Grandes maricones Bondadosos crónicos No pudieron sino eso Y grandes hombres Grandes industriales No se comieron nunca Una buena rosca Hubo poetas que murieron apretados por sus versos Ahogados por sus palabras Y también hubo otros poetas Que fueron asesinados Y otros que fueron tratados como bestias O como esclavos Y hubo maricas entre nosotros Y nadie ganó nada De vez en cuando Aparecía una mujer Que nos insultaba Y eso era vivir ¡Oh! Perfumes violentos del mar Contra mis ojos 1187 Gota de vinagre derramada Fatalmente derramada Sobre todas tus heridas Es un tango Es un tango A veces La simpleza de un verso Marca todo el compás Gota de vinagre derramada Fatalmente derramada Sobre todas tus heridas 1188 Con paciencia y con saliva Un elefante Se folló a una hormiga ¡Oh! Eso lo puso ¡Sí! ¡Claro! ¡No te digo! ¡No tiene vergüenza! Nada Nada 1189 Tengo que llevar la situación con maestría Se trata en definitiva De la circulación del sexo y del dinero En una clase social inexistente Es decir Algo casi imposible 1190 Yo viviré en mi canto Y esa es toda mi fortaleza 1191 Ella tiene para amar El mismo miedo que yo tengo Para escribir nuestras historias de amor O alguno de los dos pierde el miedo O ya este siglo No existirá el amor 1192 Conformarse con la alegría De lo ya obtenido Es dar un gran paso Ahora que tengo algo que cuidar Puedo atacar con fuerza Todo deseo de pobreza ¿Todo deseo? De pobreza Claro 1193 Todo tiembla Porque un poema Surca el espacio Ahora está bien eso Que la pobreza También es un deseo Que brutal 1194 Cuando una muerte es fundamento de algo No es una muerte Es un acontecimiento ¿Cuándo qué? Cuando una muerte Es fundamento de algo No es una muerte Es un acontecimiento 1195 Ningún hermano mató a ningún hermano Mira Era necesario Separar el bien Del mal Entonces no es que alguien haya muerto Sino que hubo de ser necesaria una muerte Para sostener la filosofía Que se debía desarrollar Muy bien 1196 El objeto perdido en Freud Es el acontecimiento del deseo No hay pasaje de localidad No hay manera de hallar el inconsciente Sino interpretándolo 1197 1197 Las rebeliones Son aquellas que no fructifican Como transformación Se llama rebelión A lo que se sofoca ¿A lo? A lo que se sofoca Se sofoca La rebeldía La rebeldía es otra historia del mundo Es otra historia Que no aconteció 1198 Es decir La rebeldía Es la fecada de la revolución De la rebelión ¿De verdad? Rebelión Las rebeliones son aquellas Que no fructifican Como transformación Se sofoca Se llama rebelión A lo que se sofoca La rebeldía Es otra historia del mundo Es otra historia Que no aconteció Muy bien Todavía no Rebeldía 1198 Las relaciones sexuales No existen Sin embargo En las sociedades capitalistas Las relaciones sexuales Tienen la consistencia Del dinero Esa consistencia Perdón Esa existencia Las relaciones sexuales No existen Sin embargo En las sociedades capitalistas Las relaciones sexuales Tienen la consistencia Del dinero Esa existencia 1199 El dinero No es solo lo económico No es solo político económico El dinero Es psíquico 1200 Hoy no sé qué pasa Me pongo esto Y todo el mundo me dice Que estoy muy tapada Sí, porque es que no está tanto frío Pues yo sí Necesito Más calor Me voy a poner así No sé 1200 Está tapado Está tapado Tienen que esperar el concierto de mañana Y ahí me voy a destapar 1200 El campo de sugerencia del psicoanálisis Propone un intercambio entre los hombres Más allá de la necesidad 1201 El campo de sugerencia De sugerencia Sí El campo de sugerencia del psicoanálisis Propone un intercambio entre los hombres Más allá de la necesidad Claro Uy, se han desmayado Por ahí No será un desmayo histérico Que se han desmayado por ahí Dicen ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es porque le mostraste la teta Bueno ¿Qué? ¿A quién dijo? Marmar Marmar Qué imaginativo 1202 A veces La locura es sencillamente La exageración De un mecanismo psíquico Normal Lo que dice 1201 1201 Qué bueno Algún día Tendré la seguridad De haber llegado A cierto nivel de conocimiento Pero ya seré viejo Ya estaré perdido ¿Y lo que me pasa a mí? Estás perdido Perdido ¿Qué tal? 1203 ¿Cómo explicar Que el retorno de lo reprimido No viene del pasado Sino del futuro? El analista se encuentra En el lugar de la imagen virtual Eso es todo lo que ocurre En análisis 1204 La estructura fundamental Del ser humano En el plano imaginario Es destruir A quien es La sede De la alienación 1205 No es necesario Enfermar Para crecer 1206 Lo que espero En verdad Es ser un padre Para todos mis hijos ¿Es? Ser un padre Para todos mis hijos 1207 Tener a la poesía Y a la pintura Como si fueran Dos amantes Me resulta divertido Y normal Como dos Siempre se sabe Es el reflejo De lo único Ya aparecerá La música Y su articulación Con el cine No sé si me dejarán Pero vida Tengo vida Para más de 200 años 1208 Solo lo blanco Del ojo Resiste Los errores Del tiempo Hay en mí Algo que no envejeció El agujero De mi pupila 1209 Fuerzas extrañas Me guían Hacia un iluminado Camino de verdad Pero ¿Cómo cabalgar Sobre las sombras Hacia la luz? 1210 Hay días En que no es posible El poema Algo de no creer Esos días No hay vida 1211 Ellos envidiaban Al dueño Del lenguaje Yo Envidiaba A los dueños Del mundo 1211 ¿Es la virilina? Sí Por favor ¿Qué atraída ¿Qué tal? Estaba Digo Ellos envidiaban A los dueños Del lenguaje Nosotros envidiábamos A los dueños Del mundo Somos nosotros No ¿Qué? Los dueños del lenguaje No somos nosotros Usufructa Haceme Haceme el cuello Haceme el cuello Hemos llegado A algún lugar Un deambular excéntrico A uno mismo Ese es el camino De la poesía ¿A dónde pasa El lenguaje Está ¿Qué? Haceme el cuello Y te voy Y te pasas El lenguaje Bueno Perdón Allí me encontré A una A una A una A una Señorita Dormiendo Y dice Estoy estirando 1213 Me lo digo Con sinceridad A los 55 años No conviene Que un hombre Se haga la paja Lo pienso nuevamente Y quedo convencido La paja No es como el trigo 1214 Al principio Atemorizados Cabíamos todos En una lata De sardinas Nievo Ahora Resulta que no cabemos En el mundo Uy 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 Qué bueno que es eso Bien Al principio Atemorizados Cabíamos todos En una lata De sardinas Nievo Y ahora resulta Que no cabemos En el mundo Bien 1215 El cuerpo Es el cuerpo Siempre igual Lo que cambia Es la mente ¿Ya? Mente 1216 Si dejo de perder Energía y tiempo En que me reconozcan Me haré rico Y entonces puedo pagar Para que se me reconozca Ay Dios Como lo sabe Ese es el camino 1217 Todo me sobrepasa Fundamentalmente Mis libros escritos No escritos El resto Solo me pasa 1218 Las uvas están verdes Y ya nadie puede subir Al árbol por mí Soy un viejo Una fotografía De lo humano 1219 ¿Cómo se lo dice El tipo? ¿Soy un? Todo me sobrepasa Las uvas están verdes Y ya nadie puede subir Al árbol por mí Soy un viejo Una fotografía De lo humano 1219 Soy un ejemplo posible Vivo No padezco de nada Y cuando canto Es una carne ajena La que canta En mi voz 1220 Mis fracasos No son los fracasos del mundo Ni los fracasos del mundo Son mis fracasos 1221 Mis fracasos No son los fracasos del mundo Ni los fracasos del mundo Son mis fracasos Es bastante importante este 1221 Ella es loca siempre Cuando me ama Porque es insoportable Cuando me odia Porque es insoportable 1222 Yo también Soy el siglo Que se viene abajo Pero no se me nota 1223 Solo le guiaban Sus sentimientos religiosos Que por otro lado No coincidían Con ninguna religión 1224 La carne La carne Es débil Es decir Tan fuerte Como el espíritu 1225 Cuidarme Tiene que ver Con poder pensar Los motivos De la vida Y de la muerte 1226 Es el espejo Del alma Lo que se altera En el dolor En el dolor Del ser 1227 ¿Tú, eh? Abolir la verdad Del dinero Teniéndolo La verdad Del dinero Es que circule, ¿no? 1228 Sigo sin tener Como cuando joven Ninguna idea En la cabeza Antes Me gustaba Ahora Me inquieta 1229 Castigado por ciento De velámenes Me he dejado Llevar tan lejos Por mí mismo Que ahora Soy incontrolable También Por mí 1230 Vivir una nueva vida Quiere decir En todos los casos Tener Otra personalidad 1231 Es la lujuria Del canto Que me atrapa Lo que me ata A mí Sin conjeturas 1232 Anímate al oro Al oro puro El oro Del trabajo 1233 Estoy atrapado Por las consecuencias De un gran destino Liberarme también De eso Dará más fuerza A mi escritura 1232 Todo fue delirio Luz intensa No alcancé A ver Casi nada 1235 Deja que te acaricie En mis manos Se posan Los trazos Más dolientes Las esperanzas Más quebradas Lea estos dos Y 1236 No voy a caminar Como un caminante Perdido Voy a quedarme aquí Ya estoy plantado Ahora Creceré 1237 Qué locura La locura De algunas mujeres Esas que están siempre En el mismo tiempo Y entonces Es absolutamente Imposible Llegar a ellas Tocarlas Con las palabras Bueno amigos Seguimos En la lectura De obra total El próximo viernes Aquí en directo Como siempre De la Casa del Poeta Y mañana Tenemos Nuestras citas Del fin de semana Cita al cultural Del sábado El domingo El domingo Así que les esperamos En la programación En directo Desde el Teatrillo Grupo 0 Un fuerte abrazo Y hasta mañanita Chao Gracias